Existen determinadas actividades en que la ley nos exige contratar un seguro para cubrir nuestras responsabilidades de los posibles daños que podamos causar. Existen más de 800 actividades que podéis ver en la Dirección General de Seguros y Fondo de Pensiones en la que es obligatorio contratar un seguro. El seguro más habitual y obligatorio es el seguro de autos, pero existen algunas otras actividades como puede ser, por ejemplo, perros peligrosos, caza y muchas otras más.